Johnny López, hijo menor de Jenny Rivera, hizo una conmovedora revelación luego de cumplir 22 años, pues su mamá no quería tenerlo. Cuando la diva de la banda luchaba por ser una artista reconocida, empezó a sonar en la radio el tema Las Malandrinas y unido a esa noticia se enteró de su embarazo, del que sería el menor de sus hijos. La noticia la llenó de confusión, al igual que a todo su equipo de trabajo, pues Jenny Rivera tenía años luchando por ser visible su carrera y era la primera vez que uno de sus temas era ampliamente conocido por su público y pensó que no era momento para tener otro hijo, por eso decidió que lo mejor sería interrumpir su embarazo. La presión por su carrera y también de su entorno hizo que la diva de la banda acudiera a una clínica con la idea de no tener a Johnny López, pero al ingresar a este lugar el doctor comenzó a hacerle la ecografía, sin embargo misteriosamente no encontró al niño y recordó este momento diciendo Mi mamá fue a la clínica pero por alguna extraña razón el doctor no pudo encontrarme. Más tarde cuando tenía 10 años me dijo que creía que me había escondido porque no quería morir. Fue entonces cuando decidió quedarse conmigo. Debido a esta circunstancia vivida por la cantante, pensó que era una señal divina y siguió presentándose en todos los escenarios y quizás como premio de la vida, luego del nacimiento de Johnny López se hizo más popular en la radio, el tema querida socia y después de 11 años de permanecer en la música, se convirtió en la artista con mayores ingresos en su género. El hijo de Jenny Rivera comentaba de manera anecdótica lo siguiente. Solo un recordatorio de que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. El plan de Dios es su plan y tu propio plan es irrelevante en comparación. Cuando no entiendes por qué Dios está permitiendo que algo suceda, ahí es cuando tienes que confiar más en él. ¿Qué piensas de lo dicho por Johnny López? Déjanos tus comentarios. Adiós.